hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubieran existido realmente elegimos personajes ficticios de novela de serie de televisión de películas de videojuegos e incluso de cómics también y en el resto de vídeos semanales solemos hacer a una biografía real de un personaje relevante de la historia o también solemos hacer la historia de un lugar ficticio bien hoy vamos a hablarles de la historia de la nave destiny de stargate universe bien pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien la nave destiny que aparece en la franquicia de las series de televisión de stargate es una gran nave antigua construida y lanzada hace más de 50 millones de años desde la tierra los antiguos lanzaron varias naves automatizadas antes de la destiny y cada una con el propósito de construir y sembrar stargate a lo largo de las numerosas galaxias que cruzaron con el propio de este y ni planeando seguir su camino para explorar estos planetas el destino la nave destino ha atravesado al menos 38 galaxias diferentes después de comenzar este proceso a los antiguos inicialmente planearon esperar hasta que la nave alcanzará una distancia suficiente de la tierra para abordarla sin embargo debido a otros esfuerzos como la ascensión nunca siguieron adelante con el plan debido a esto destiny ha continuado en un camino preprogramado en su viaje a través de las estrellas sólo durante millones de años con la llegada de una expedición de la tierra en 2009 destiny tiene una nueva tripulación la destiny tiene una forma relativamente plana y triangular los lados izquierdo y derecho son marcadamente cóncavos mientras que la parte de la popa de la nave es convexamente redondeada la nave es muy larga y se vuelve más estrecha hacia la proa y la superficie de la nave está cubierta con capas de elementos texturales incluyendo un gran número de torretas de armas de triple cañón y emplazamientos anticombate además las armas anticazas se pueden controlar manualmente a través de un sistema de puntería desde el puente de la destiny que fue utilizado por ronald grill durante al menos un enfrentamiento con los drones berserker a lo largo de la parte central se encuentra el arma principal de la nave compuesta por tres grandes cañones uno al otro lado o uno a cada lado y un cañón más corto con un diámetro mayor debajo de ellos el arma principal está diseñada para atacar a las nambes más importantes y también se puede usar para bombardear objetivos orbitales algunas puertas en el interior de la destiny están acompañados por un panel de control un pequeño panel al igual que atlantis tiene paneles que contienen cristales de control que controlan algunas de las puertas allí la pequeña luz azul en el panel de una puerta indica que está encendido en automático debajo de eso las luces rojas y ámbar indican que la puerta está cerrada o desbloqueada la destinia es capaz de viajar más rápido que la luz pero no por medio de los motores de hiper velocidad según todas las apariencias mientras que la unidad de destiny se compone de 16 unidades individuales parece que la salud y la ftl no son funciones del mismo motor la unidad abarca todo el ancho de la popa de la destiny digamos que tiene la característica de la seguridad genética de activación de tecnología que está utilizada también en atlantis y que es un código maestro increíblemente complejo basado en una secuencia avanzada de adn antiguo este código es necesario para acceder al puente que es el único lugar en la nave donde se puedan controlar los sistemas primarios como la navegación si hacemos un poco de historia no mucho después de la creación de los stargates los antiguos describen un patrón en la radiación cósmica de fondo de ondas reconociendo que el patrón no podría haber sido de origen natural los antiguos concluyeron que su presencia sugería un orden en el universo que nunca se creyó posible sin embargo el mensaje estaba fragmentado y no se pudo recuperar con ese fin dedicaron los esfuerzos de toda una generación a la construcción de la destiny cuyo propósito era encontrar y volver a ensamblar los fragmentos completando el mensaje este fue un proyecto competidor con las naves ciudad que tenía la misma misión que la destiny estaban en la etapa inicial de diseño de construcción cuando se lanzó esta nave las naves automatizadas fueron enviadas por delante de la destiny para explorar el universo y sembrando stargates a lo largo del camino la intención de los antiguos era ampliar su conocimiento del universo pero abandonaron el proyecto cuando comenzaron a investigar la extensión sin embargo la destiny continuó yendo de planeta en planeta de sistema en sistema y de galaxia en galaxia durante decenas de millones de años durante su largo viaje la destiny sufrió daños significativos aunque algunos de los daños son simplemente negligencia ya que la nave se ha dejado sin tripulación mucho más tiempo de lo previsto el daño de batalla también es evidente como lo demuestran las numerosas brechas del casco los escudos de la destiny compensan automáticamente sellando las brechas con campos de fuerza sin embargo el blindaje es insuficiente para las brechas más grandes y las mamparas se cerraron y bloquearon automáticamente para compensar a principios del 2009 el proyecto personal del proyecto icarus logró desbloquear el noveno chaurón del stargate al mismo tiempo la base icarus fue atacada por la alianza luciana y se vieron a obligar a evacuar a través de la puerta de la destiny cuando digamos los habitantes de la tierra los tauris llegaron la mayor parte de la nave estaba dañada o inaccesible el nivel de potencia y el nivel de oxígeno de la nave también se estaba agotando y la tripulación logró reparar el sistema de filtración manteniéndose con vida después de que la nave resolvió sus problemas de energía sumergiéndose en un sol para recargarse descubrieron que una criatura de polvo había afectado y estaba drenando su suministro de agua obligándose a rescatar agua de un planeta de hielo cercano para mantenerse a partir de aquí seguirían viajando con esta nave sin saber si iban a poder volver en algún momento a la tierra poco tiempo después de empezar el viaje la expedición entró en conflicto con una raza llamada nakai que había estado persiguiendo la nave durante mucho tiempo en un intento de descubrir sus secretos desde entonces la tripulación ha tenido que defenderse de numerosos ataques alienígenas aunque las propias defensas de la destiny han demostrado ser suficientes para sostenerlos a pesar de sus décadas de daño durante su viaje entre galaxias el nakai logró sabotear el motor más rápido que tenía la destiny lo que requirió que la tripulación retirara una de las unidades de la sección de transmisión y la puente hará irónicamente la única dañada estaba obstaculizando la eficiencia general de la unidad y si los alienígenas no lo hubieran destruido la destiny nunca habría podido llegar a la próxima galaxia tras la invasión luciana de la destiny el doctor nicolás rat descubrió el puente de la nave junto con información sobre su misión sin embargo intentó ocultar esta información en la creencia de que nadie más en la tripulación sería capaz de entender las implicaciones de su descubrimiento sin embargo a ras no se le ocurrió que él y graba automáticamente todas las imágenes de kino ya un sistema parecido a una cámara de vídeo de los antiguos y se supo todo lo que estaba haciendo con la tripulación ahora capaz de controlar la trayectoria de vuelo de la destiny después de que ras se vio obligado a revelar su descubrimiento del puente desviaron la nave para investigar una extraña señal sólo para encontrarse atrapados en una pelea entre los alienígenas que se encontraban en otra nave ahora identificada como ursini y otra raza alienígena desconocida que la destiny sólo sobrevivió gracias a la intervención del coronel david telford en la otra nave digamos que afortunadamente la intervención de los coban acá y convocados por chloe astrón usando su conexión basada en patógenos con ellos le dio a la destiny el tiempo suficiente para eliminar a la otra nave y desactivar su flota de drones berserker los ursini intentaron ponerse en contacto con su colonia sólo para llamar la atención de una segunda nave de mando posteriormente los ursini se sacrificaron a sí mismos y a su nave aparentemente en un acto de expiación para dar a la tripulación de la destino el tiempo suficiente para reparar el daño que había sufrido y saltar fuera de peligro si ya nos basamos en el año 2010 bueno todo esto equivale a la temporada 1 y temporada 2 del que se hicieron de stargate atlantis vemos que dada la cantidad de daño que la nave así había sufrido recientemente el coronel telford intenta convencerlos de que intentaran marcar la tierra mientras la destiny estaba cargando dentro de una estrella sólo que para este intento fuera interrumpido por la llegada de una versión futura del doctor nicolás ras quien reveló que su versión de destiny había intentado el plan de ter ford que terminó en un desastre al intentar marcar la tierra la destiny fue lanzada atrás en el tiempo 12 horas del ford sobrevivió al viaje a través del agujero de gusano se pero se cree que los otros murieron la tripulación pudo salvar piezas y suministros del futuro destiny incluido un segundo transportador antiguo volado por el futuro ras para reparar la destiny actual después de una serie de después de una serie de aventuras verán que llegará un momento donde no van a poder reabastecerse la tripulación modificó los escudos de la destiny para protegerse específicamente las armas de energía de los drone berserker y luego lanzó un ataque contra una nave de control desafortunadamente obtuvieron muy poco en el camino de suministros y destiny fue dañada por todas los ataques suicidas empleados por los drones necesitando otro plan y sin esperanza de reabastecimiento desde la tierra la tripulación decidió entrar en las vainas de éstasis y hacer que la destiny se salte el resto de la galaxia y viaje a la siguiente en un salto largo con la tripulación en éstasis después de volver a atacar los drones para obtener el hidruro de paladio necesario para reparar ocho de las vainas en éstasis toda la tripulación excepto el igualas entró en éstasis con él y quedándose atrás para tratar de arreglar la cárcel de restante durante las dos semanas que tuvo antes que la destiny ya no pudiera ahorrar energía el resto de la aventura se plasmó en un cómic porque cancelaron la serie y básicamente la historia continuó de la siguiente manera mientras la tripulación dormía en éstasis él y estaba trabajando en una forma de reparar su vaina apagó tantos sistemas no esenciales como fue posible para conservar energía y ganar el mayor tiempo posible para mantener su mente clara comenzó a hacer ejercicio y cuando las reservas de energía se acercaban peligrosamente a un nivel bajo él y pensó cómo redirigir el residuo de energía que se estaba acumulando sobre el casco mientras la destiny estaba en ftl para alimentar la nave esto le dio 10 semanas adicionales de tiempo con el tiempo se dio cuenta de que para reparar la cápsula necesitaba piezas de repuesto pensando que sería extraño por decirle lo menos que hubo una nave diseñada para una tripulación de al menos mil personas tuviera sólo 100 vainas de éstasis él y buscó en los esquemas de la nave y encontró otro conjunto de vainas de éstasis en una sección sellada de la nave cuando llegó allí para buscar una cápsula vacía para obtener piezas de repuesto había dos humanos parados cerca de una cápsula ocupada al notar a él y uno de ellos lo sorprendió dos meses y medio después de empezar el viaje él y bajo las órdenes del misterioso líder de los humanos base revivió al coronel ya un y le explicó todo a la mujer que lidera al grupo le explicó que ellos son los ingenieros que construyeron el barco hace tantos años el equipo de base mientras interrogaban a él y al coronel ya una punta de pistola base explicó que quedaron parados en la nave por accidente durante la secuencia de lanzamiento su plan era esperar un poco de éstasis hasta que llegara la expedición antigua para enviarlos de regreso a casa desafortunadamente no llegó nunca poco después todos los antiguos cayeron a la enfermedad que se reveló como el resfriado común de los de los habitantes de la tierra y que la alianza de luciana trajo a bordo la razón por la que les afectó tanto se debió a estar en ástasis durante tanto tiempo sus sistemas inmunológicos no podían manejar el virus evolucionado y el doctor gary gutso recomendó tretonin sintética para ayudar a los base y reparó la destino con una multitud de robots de mantenimiento antiguo que reparan sistemas clave que aumentan el bajo nivel de eficiencia que habían estado usando así como también obtuvieron acceso a más partes de la destino incluso el reactor auxiliar la ingeniería principal la red informática etcétera mientras que algunos de la expedición recuperaron materiales del mundo para hacer la tretonina la destin hizo un salto ftl directamente a la corona de una estrella para cargar la nave a plena potencia después recordaron al equipo visitante y ayudaron las antiguas antiguas con la tretonina posteriormente en la expedición de stinny y el equipo de basi se integraron bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo